Ahora un poema. ¿Quién quiere terminar de exterminar el consuelo del alma cuando se es acosado por esa misma copa de trama? Que gota tras gota solo te ahoga la depresión tras el olvido. ¿Recuerdas querida? Soy aquel que te mantenía despierta en tus momentos felices. ¿O qué sabes de mí, al que le quitaste la gracia al muerto? No supiste detenerme durante algún tiempo, pero mira. ¿Quién es el monstruo? ¡Ahora! Aquí el grupo de contención. Perseguimos al objetivo hasta el bosque. Nuestras coordenadas son el serp... Sufrimos bajas, pero estamos listos para entrar a contener el espécimen. Afirmativo. Procedan con cautela. ¿Documentan actualmente todo? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién demonios son ellos? ¡Ya! ¡Ya! Entonces mira, al fin de su corte. ¡Soscrezando la muerte... ¡El cochil de la suerte! Las posibilidades se abren a partir de un recuerdo... ...de la muerte de una sensación... ...del lado... ...confinado... ...de el pierde el abono... ...suele al olvido... ...se está... ...un distinto... ¡Aquí! Señor, los contagiados no quieren golpear. ¡Están en mente! ¡Los eliminamos! Señor, tenemos problemas. ¿Cómo nos rodearon? ¿Cómo rodearon? ¡Lo rodean! ¡Dispare! ¡Dispare! Y la criatura acabó con todos. Por favor, saquenme de aquí. Tranquilo, hijo. No se puede dar evacuación segura. Ese es un gran servicio. Quédate donde estás. ¡No te muevas! ¡Repito! ¡No te muevas! ¿Dónde están en qué orden van de la noche? En un tiempo tan divertido. Los... 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 Los peligros. Pero rise ya todo esto. Ningún diены de estar a salvo. Sólo intentamos, que están separados. Aquí están extremas. EnElje y el primer ataque. En el primer ataque. Tienen un metpero. Con este... ENCES. En este punto es solidario. En este punto es sum ... Este punto es exceto. ¡Campo! ¡Me distrae un plato! Y así es como se reunirán todos y ti... ¿Alguna pregunta?